Al aire, Radio Faro Deportes Online. Escúchala, no solo por deporte. La historia del pescador y el banquero. Un banquero americano estaba en el muelle de un pueblito caribeño cuando llegó un botecito con un solo pescador. Dentro del bote había varios atunes amarillos de muy buen tamaño. El americano elogió al pescador por la calidad del pescado y le preguntó cuánto tiempo le había tomado pescarlos. El pescador respondió que solo un rato. El americano le preguntó que por qué no permanecía más tiempo y sacaba más pescado. El pescador dijo que él tenía lo suficiente para satisfacer las necesidades inmediatas de su familia. El americano entonces le preguntó que qué hacía con el resto de su tiempo. Y el pescador dijo, duermo hasta tarde, pesco un poco, juego con mis hijos, hago siesta con mi señora y caigo todas las noches al pueblo donde tomo vino y toco la guitarra con mis amigos. Tengo una vida agradable y ocupada. El americano replicó, yo soy graduado de Harvard y bien podría ayudarte. Deberías gastar más tiempo en la pesca y con los ingresos, comprar un bote más grande. Y con los ingresos del bote más grande podrías comprar varios botes. Eventualmente tendrías una flota de botes pesqueros. Y en vez de vender el pescado a un intermediario, lo podrías hacer directamente a un procesador. Y eventualmente, por qué no, abrir tu propia procesadora. Deberías controlar la producción, el procesamiento y la distribución. Deberías salir de este pueblo e irte a la capital donde manejarías tu empresa en expansión. El pescador le preguntó, pero ¿cuánto tiempo tardaría todo eso? A lo cual el banquero le respondió, tal vez entre 15 y 20 años. ¿Y luego qué? Preguntó el pescador. El americano se rió y dijo que esa era la mejor parte. Cuando llegue la hora, deberías vender las acciones de tu empresa al público. Te volverás rico, tendrás millones. Millones. ¿Y luego qué? Luego te retiras, te mudas a un pueblito en la costa donde puedes dormir hasta tarde, pescar un poco, jugar con tus hijos, hacer siesta con tu mujer, caer todas las noches al pueblo donde tomas vino y tocas la guitarra con tus amigos. Y el pescador le respondió, ¿y acaso eso no es lo que yo ya tengo? Radio Alfao Cortes Online ¿Qué pasa si no hay ido sobre ahí? Anda a decirle a tu mamá, que guarde el agua caliente Que voy a matar una guagua, huele a sancocho caliente Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Mi taita con su escopeta, contigo va monte adentro Mi taita con su escopeta, contigo va monte adentro Soñando matar una guagua, que daba risa del viento Soñando matar una guagua, que daba risa del viento Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Anda a decirle a tu mamá, que guarde el agua caliente Que voy a matar una guagua, huele a sancocho caliente Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va De pronto salió la guagua, del chorro en el prendedero De pronto salió la guagua, del chorro en el prendedero La escopeta no dio fuego, nos hizo pasar un chispero La escopeta no dio fuego, nos hizo pasar un chispero Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va De pronto llegó la noche, esa noche campesina De pronto llegó la noche, esa noche campesina Cansado cogió su cama, cantando esta triste rima Cansado cogió su cama, cantando esta triste rima Mijo, tírate al agua, mi hijo, se va la guagua Mijo, tírate al agua, mi hijo, se va la guagua Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Tire a la guagua papá, porque la guagua se va Gran Torneo de Pesca este veintiuno de mayo, modalidad grupal e individual, en el Lago de Pesca el Danubio, ven y participa, premiación millonaria con un acumulado de un millón quinientos mil, Gran Torneo de Pesca desde las nueve y treinta de la mañana, mil libras, ciento cuarenta participantes, carnada libre, Lago de Pesca el Danubio, valor de la inscripción setenta mil pesos, inscríbete al whatsapp, tres cero cuatro seis setenta y cinco dieciséis noventa y nueve, Gran Torneo de Pesca, con una premiación millonaria, no te lo pierdas. Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación, pintucalitas, globo frexia, muñecos Disney, maestros de ceremonia, castillo inflable, animación de fiestas infantiles, recreación dirigida, Info, tres dieciséis, seis veinte, noventa y tres once, teléfono, dos treinta y ocho, trece cero cinco, licenciado Camilo Gutiérrez, Camilo Cien Juegos, mucho más que recreación, calle Quinta, nueve sesenta y tres. Al aire, Radio Faro Deportes, online, escúchala, no solo por deporte. ¡Y aquí llegó la reina! La Piragua Me contaron los abuelos que hace tiempo, navegaba en el Cesar una piragua, que partía del banco viejo puerto, a las playas de amor en Chimichagua. La Piragua Capoteando el vendaval se estremecía, e impasible desafiaba la tormenta, y un ejército de estrellas la seguía, tachonándola de luz y de leyenda. Era la Piragua Era la Piragua de Guillermo Cubillo Era la Piragua Era la Piragua 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 Es para ti Y con mucho cariño ¡Ay! ¡Tú bien! La Piragua Al aire Radio Faro Deportes Online Escúchala No solo por deporte Daily Faro Deportes No solo por deporte No solo por deporte No solo por deporte El maldito El maldito El maldito Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Ahora que estoy despierto, aún me parece cierto, yo quiero contarle al mundo lo que soñé. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, me contestó el Señor que por nosotros se apenaba, por qué ya no seguimos sus santos mandamientos, si nuestros pensamientos se alejan de su amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria cruel que tanto pueblo ha destrozado, por qué si le queremos y le necesitamos, por qué no terminamos de hacer llorar a Dios. Yo vi llorar a Dios y al preguntar por qué lloraba, Me contestó el Señor que por nosotros se apenaba, por qué ya no seguimos sus santos mandamientos, y nuestros pensamientos se alejan de su amor. Me habló con triste voz de tanto niño abandonado, de la miseria cruel que tanto pueblo ha destrozado, por qué si le queremos y le necesitamos, por qué no terminamos de hacer llorar a Dios. Porque si le queremos y le necesitamos, por qué no terminamos de hacer llorar a Dios. Gran Torneo de Pesca este 21 de mayo, modalidad grupal e individual, en el Lago de Pesca el Danubio, ven y participa, premiación millonaria con un acumulado de 1.500.000. Gran Torneo de Pesca desde las 9.30 de la mañana, 1.000 libras, 140 participantes, carnada libre. Lago de Pesca el Danubio, valor de la inscripción 70.000 pesos. Inscríbete al WhatsApp, 304-675-1699. Gran Torneo de Pesca, con una premiación millonaria. ¡No te lo pierdas! Al aire, Radio Faro Deportes, online, escúchala, no solo por deporte.